Esparta Yo todo severísimo con mi Con mi vehículo blindado Pero que sepas que esto lo llama rap Pero si te falta una rueda Si te falta una rueda vas en triciclo Es para mayor estabilidad Para mayor estabilidad Para mayores si, para mas estabilidad no se Que nos han puesto a mi nuevo coche Que es esto, un monster truck Ahora como se siente Como decías que se llamaba el otro El otro se llamaba raptor Como yo Lo pillaste para sentarte sobre el Aaaaah No, 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 no Estoy sentado sobre un tremendo monstruo Que esta, que Nooo, tremenda bestia Aaaaah Bueno chicos, estamos de vuelta en GTA Online Compitiendo contra el Team Japón Aaaaah Los dos inútiles Yo soy benisimo maa Uy, vale, esto es inútile Ehh, equipo inútile Ay, que no, que no paso, que no paso Voy a ir marcha atrás Adios pringaoos Me lo paso marcha atrás Tú, que es que esto se sube por las paredes No, 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 no Y encima me esta chocando el otro Ay, uuuh Uy, no se como peor de que os voy a dar la vuelta Uy, donde esta Esparta Ah, me he comido Me he comido una casa ¿Por qué un coche que es como tan todoterreno, tan grande, tan inestable? Inestable Me parecía más estable del triciclo de Esparta Ah hombre, tenía un nivel de estabilidad sobre ruedas Que ruedas quita Eh, mirad al frente, mirad al frente De poco se acaba la playa y empieza la carrera de verdad Con mega rampas épicas Hay una pista acrobática Si, si, si Que bonitas vistas Si, esto es como la parte chill Esto es de chill, el paseo, el paseo Chill, chill, chill De chill out, de chill out No hay que ser violentos, chill Chill, no empujes Toma estabilidad, chaval Ahí esta Esto sube cualquier cosa, no? Osea Al revés Esto se chica con guay Es super amorfo, tío Y no gira Odia este vehículo, la verdad Madre mía, como controla en primer lugar Controla Adiós Ayuda Que me he enganchado aquí en un muro y no puedo salir Dígóvalo Ahorita no te voy a dejarlo Ayuda yo Ayuda Que no puedo ni pasar No puedo ni pasar una 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 mini Una mini valla esta de piedra A ver Ahí quiero hacia la izquierda Si, si, si Ahí lo tengo, ahí lo tengo Madre mía, esto va a costar, eh Ayuda, ayuda, por favor Ayuda, no puedo pasar Ay, ahí, ahí lo tengo, ahí lo tengo Eh, te has caído al agua pringao No jamás Vale A ver, ya sabéis que yo no estaco por ser el más rápido Eso las chicas Lo agradecen Y es por eso, y es por eso que esta carrera es medio parkour, vale? Osea, aquí no gana el más rápido, sino el más habilidoso Porque lo importante es como se utiliza el motor No, no, no lo rápido que eres Claro, no rápido No, es imposible hacer esto ¿Qué es imposible? ¿Qué he pedido que es esta carrera? Oye, voy ganando Ah, que voy ganando Oye, oye Yo no soy un conductor de Monster Truck Yo soy de coches convencionales Pero si te gusta subirte a los monstruos Que te conozco yo Yo me subo a los raptors Lo sé, ¿no? Pues yo, esto diablabla No sé si es muy bien o muy mal de mi Pero me lo he pasado a la primera El pro Ay, que pedo Pero si Vais a flipar con lo que viene ahora, chicos, eh? Vais a flipar Pues si no, pues si no puedo con lo que hay aquí Pero si es que esto Es que es más fino que el coche No, 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 no Es imposible No, no, no Ha llegado la bestia Oh, lo que pedo Bueno, ha llegado, ha llegado para volver atrás Pero si es más fino que después de las ruedas No, no, ay, ay Me cago en yate Por eso me he dicho que ibas a flipar No, 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 no Creo que tengo la técnica La técnica A veces no hace falta ser delicado La velocidad compensa más Así que date prisa Hay que ser delicado, bro En esta vida En esta vida Hay que ser delicados La velocidad no sirve de nada Delicado, 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 sí, sí Ay, ay Vale, despacito Creo que voy recto Creo que estoy perfecto Estoy sereno No, no, no Te vas para la derecha Te vas para la derecha Ya lo sé, ya lo sé Hacia la izquierda, hacia la izquierda No, hay que... ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! ¡Qué pelo! Vale, vale Cambio de técnica La velocidad es poder ¿Qué? ¡Cuidado! ¡Corre! Esparta, te dije que una gente... Eh, que se lo ha pasado Vale, vale Velocidad es poder Velocidad es poder Velocidad es lo que ejergar Pero si eso lo dije yo No, cuido es que no es que es que patiently pasan y nosotros no A ver, espera Esta es nuestra Muerte o te echo Muerte o te echo Am0t, te echo Muerte o te echo Los pájaro espar代o Tú prima la coja, Sparta Mmm Esté lo míय, está lo míy,aya Ay, ay, ay que ver Ajá,lay Abajo, abajo, pégale Tú si quedas ido para abajo Tú sí quedas ido Vale Quita 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 Adiós, que no me he caído, lo que pasa es que tenia sed, ¿vale? Sabes que es lo peor, ¿no? Que eso trae lo mismo Y que Rattar se lo ha vuelto a pasar a la primera No, no, no Pero yo sí, me lo paso a la primera porque soy severísimo El público lo pide, el público lo pide El público lo pide, ni me toques Ni me toques, que épico No papu, que épico Que épico Chicos Llevamos 20 minutos aquí Yo os esperaría pero No puedo arriesgarme, atascarme otra vez Y perder el primer puesto Adiós Que pedo con lo que viene ahora Creo que las bestias están de vuelta Pero que haces, que haces, que haces ¿Ya? Ya papu Ah bueno mira mi especialidad Hola, adiós Que no empujes Dame espacio de giro, dame espacio de giro Eres una rata Yo no soy una rata, yo soy el ganador El campeón, recupero mi corona Creo que hay otro salto aquí Preparamos para el salto Uy, 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 uy el salto Uy 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 Que, que, lo has conseguido o no lo has conseguido Si, tenéis que saltar, tenéis que hacer saltos super rectos para que no os pase Eso Quita vieja Uy No quiero saber nada de vosotros Yo no me he caído, es que tenía sed Es que es un imbécil el raptor No eres el imbécil A ver, pero porque tengo que ir yo delante Y no me vengáis con lo de uke Vale, osea Vale, 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 lo tengo Adiós esparta, tenías sed Adiós, tenías sed A ver, vamos con calma, sé gentil, sé gentil, si no me voy a poner yo detrás Y te vas a cagar, vale Te lo pongo durísimo Ahí, esto tiene que durar raptor A ver, recto, vale, bien Bien, 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 ahí Uy, te he dicho que No, raptor me cago en tu prima la coja Ni me había dado cuenta que me habías empujado Vale, te envío a raptor, te envío a raptor Que va ganando esparta, como es esto Va ganando bestia, la bestia A ver, esto es de paciencia De hacer las cosas bien Aquí está, nuevo santo He llegado al siguiente checkpoint Muy bien, felicidades por ti Mándame una postal, por favor A ver, nuevo récord personal Nuevo récord personal ¿Sabes lo que me da miedo, Esparta? Me da miedo, mira lo que hace la carrera Osea, hace unas cosas más extrañas Por ejemplo, a tomar por saco, después una tubería gigante Hay unas heces muy raras Y unos circuitos que me parece que vas a pasar Vamos a pasar aquí el día Yo después de las flechas ya no le tengo a nada Le he perdido el miedo a la vida Igualmente yo creo que vas a echar aquí el día Esparta Venga a ver Salto de feee Que tal Venga, vengo a hacerte de freno Mira que tienes detrás A nadie, a quien tengo detrás Yo no veo a nadie, tengo detrás a alguien Definitivamente no tenías a nadie detrás Me has asustado, digo A ver si voy a tener a alguien detrás No, esto es más difícil Esto es más difícil Esto es más difícil Pero como rebota Yo no entiendo, lo dije antes Pero si estos son todoterrenos ¿Por qué no se iban a parir por todos los terrenos? O sea, pero que paro Que asco del peliculo Toma terreno, toma terreno Lo flipas con los terrenos Uy, 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 se me va Que se va Hombre Hay que ir con mucha delicadeza Al Rator no le sale esto porque no es muy gentil Exacto, eres un hombre muy agresivo Te hago dores las piernas Si, no me vengas con tus Trasero gordo A ver, tenemos Somos gemelos de camión, ¿vale? Así que no me digas trasero gordo ¿Está adelante por la izquierda o te tiro, eh? Ostras, ostras Porque no te he visto, porque estaba haciendo otras cosas Si no, adiós Si no te había empujado para que pasara eso Uy, lo que se viene Bueno, esto es una maratón Cuanto menos te caigas, mejor te va a tratar la vida Voy pegadito a tu trasero Te recomiendo darte prisa Ay, que estás ahí Ay, y el raptor también, y el raptor también está ahí Yo también estoy detrás tuyo, sucia Os habéis metido el petardito, eh Estoy aquí haciendo las cosas lento y bien Yo me metí un petardo por el rabo ¿Cómo? ¡Que paloooo! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡No rebotes! ¡Esparta! Esparta no, por favor ¡Esparta no! Ah, Dios, me voy a beber agua, chavales No puede ser Tío, he estado haciendo las cosas bien ¿Por qué he pasado de lo más alto a lo más bajo? Tienes que ir full velocidad, hay que dar super saltos Raptor, super saltos Sí, ya te voy a creer, imbécil ¿Esparta dónde estás? ¿Esparta estás detrás? ¿Estás detrás o dónde? No, 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 estoy delante Te he visto ahí saltando Ah, vale, ahí te veo, vale No estáis tan lejos Creía que estabais más lejos No, 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 no No te toca ahora No la lies, no la lies Ay, 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 mamá Ay, mamá Es que esto parece que no Pero de repente te metes unos saltos que flipas Aquí que hay que hacer frenar, ¿no? Ve despacio, ve despacio en esa subida Vale, voy despacio Voy despacio No, ¿qué? No hay nada Mira, mira, mira lo que toca ahora ¿Qué es esto? Ah, los ciclas, pero esos ciclas se me van genial a mí Aunque tengas en ese tráfico Bueno, cuidado Raptor, no te voy a nadar Ay, como yo Ostras, vale, vale, sí que me ha dicho lo que pensaba Hola, hola, hola Pero que encima hay que encajar el coche perfecto por aquí Ajá, tienes que encajarlo y encima hacerlo rápido Porque si no te come el cartel ¿Cómo hago adelantamientos? ¿Aquí? No puedes adelantar, o sea, si intentas adelantar te mueres Vale, ahí Lo tengo, lo tengo, soy un profesional de esto, eh Ya casi lo tengo, no me quiero caer Venga, lento Vuelas, eh Lento pero seguro, quítate imbécil No, no Por querer darte más prisa Es que me puso nervioso que el reptil iba muy lento Me la juego Estoy a dos giros Vale, pues no me la juego A dos giros, bueno, a ver, mira, me voy a jugar Me voy a jugar a pasar esto como en plan sprint Porque si no, me vais a sacar mucha ventaja Lo hice, lo hice ¿Qué has hecho? ¿Te has pasado? Que me lo he pasado, que estoy imprigado Eso lo hace, cualquiera se lo pasa Mira, hasta yo me lo paso Eh, sin esperar No, hasta tú No, pues ya lo veo casi Yo estoy seguro que no te lo haces, impaciente No, no, porque mira, en esta voy a esperar A ver, a ver La última se espera No te pongas nervioso, la presión Pues la verdad si me pongo nervioso La presión Cállate, tonto Ron Cállate que me pongo tonto Casi la lío, casi la lío Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer aquí Hay que hacer saltos de estos, así en plan, ¿no? Vale, esto está complicado Vale, a ver Esto tiene más inercia de lo que parece, eh O sea, no hay que ir tan rápido Conseguido yo también Y me voy Mira, hay más saltos, hay más saltos, eh Cuidado Ahí está Casi me haces entrar Casi me metes ahí Casi te la empujo entera No Vale, esta ha sido perfecta No, si parece un profesional No, no hay por ahí atrás, brincaa ¿Cómo que atrás? Oye, vas calladito pero te vas pasando todo, eh Calladito pero matón No, ya ves Adiós Pues soy segundo Pobre ratón Hay algún salto más No Te faltan la mitad de los saltos De hecho De hecho Oye No metas a jesucito en esto A ver, por aquí Ahí, vale, esto lo tengo, lo tengo, lo tengo He aprendido, he aprendido a hacerlo, eh No, 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 no Que de verdad, que fliparías, fliparías como me lo estoy haciendo Buah, pues intratable ¿Qué te ha pasado a ti y todo? Me ha aburrido tanto que me he puesto aquí a dar vueltas Pero tranquilo, que paso yo y tú Que dices, damos vueltas por el rator Pero gírate, gírate No me pides o girar Voy a dar vueltas por el rator Eh, estamos ya, justo antes de la espiral de la muerte A ver, cuidado No, 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 no A ver si te voy a derrapar el cerebro, eh Más te vale dejarme ir delante Si no quieres pillar Bueno, no vale pillarme el rebufo ¿Y estas esas? Ese del severísimo esparta Si paramos aquí, ¿nos morimos? Si, creo que si, creo que si paramos perdemos la inercia La inercia y no volvemos a ir hacia delante, ¿no? Se me cago una rueda Uy, esparta Uy, esparta Va a ser complicadardo Pero seguro que hay que hacer, no hay que agarrar un círculo por dentro No, hay que hacer lo que estas haciendo tú No es tan difícil, es ancho Es ancho, es ancho Es que pensaba que iba a ser como el del tamaño de la flecha ¿Te imaginas? Sería imposible Esparta, esparta, calma, Toretto Que te quiero pillar el rebufo, calma, calma Que rebufo me vas a pillar, quita, bicho, quita Ay, gente, me he quedado atrás Ya lo sé, no te falta que lo digas, Raptor Pero te mandaremos una postal de los cielos cuando lleguemos adelante No, porque quiero saboror un poquito de la gloria también, darme algo A ti te vamos a compartir No habrá gloria en tu sacrificio Esparta, voy a ir por otro camino, a ver si este es más corto Va, pero vete por aquí, prueba, prueba No, porque no me das tu rebufo Así que vengo por aquí Ah, de tu narices, eh, pringada Oye, 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 que estamos intratables ahora Oye, oye, oye Yo primero Ostras, no, no, no Yo primero Yo primero ¡Esparta! ¡No! ¿Pero por qué no me dejaste pasar? ¿Estás rotando ahí, ya? Tíralo, tíralo Venga, tonto Oye, oye, oye Tú fuera a tu lado ¿Eh? No te preocupes, si tienes un checkpoint justo detrás, no te quejes No se lo creo Ay, no, no, que tengo Que tengo al inútil detrás El que curra menos que yo que se de por agarrado ¡No! ¡Ah! ¡Que está acelerando para pillar el derraciao! ¡Ah! ¡Raptor no! ¡Ni le estoy dando hacia delante! ¡Me empuja Raptor! O sea, que tú, 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 tú A ver, a ver, a ver, escuadrón chachichón de la muerte ¡Para! No, 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 me niego ¡Vamos! ¡Prisaaaa! ¡Quítate! Deja de empujarme fuerte, te juro que voy a poner ¡Prisaaaa! Oye, que hay fila Adiós, Esparta Estaba claro que esta situación sólo se podía salir con sangre ¡Eres una rata! ¡Que me voy a otro lado, maldito Raptor! Voy por ti, voy por ti, por tu trasero O sea, ha pillado, ha pillado inercia el desgraciado Y va corriendo, que flipas por aquí, eh No se sale, que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pilla Hola Que me pilla, que me pilla, que me pilla, que me pongo nervioso ¡Que me pongo nervioso! Raptor, no, Raptor, 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 Team Un trasero es todo mío Un trasero, deja mi tubo de escape, que no hay nada que meter ahí Ya, ay, ay, ay Chepoi, chepoi Y ahora que he hecho chepoi Me vas a pillar, chepoi Me vas a pillar, chepoi Vale, sí, ya A ver, a ver, que aquí hay como unas escaleras infernales de la muerte, eh Venga, quita, gorda A ver, ay, con cuidado Con cuidado, con mucho cuidado El primer escalero es el más difícil, eh Los demás son más fáciles A lo mejor hay que pillarlo como diagonal, para que suba una nueva Sí, sí, yo creo que en diagonal suba Amigo, diagonal, eh Las técnicas Las técnicas de ir en diagonal Las viejas confiables, vale Y aquí tenemos Uy, uy, chicos Creo que se viene un super salto, eh A ver, dale ¿Qué? Tío ¿Estamos en el super salto o no? Bueno, si consigo estabilizar y caer va a ser el salto más épico Sería épico Creo que vas un poco a la derecha Quiero poner un poquito de espaldas Bueno, yo, yo no pierdo la fe ¿Conseguiré estabilizar esto? Lo intentaste Lo intenté Yo no pierdo la fe, papu Lo he conseguido La técnica de la croqueta legendaria ¿En serio? No estabiliza Vamos, como que me llamo Como que me llamo Mike Espera, espera, estoy bajando Tengo que verlo para creerlo Si no, no me lo creo ¿Tú qué? Que se ha estabilizado ¿Qué? Que es verdad, que está ahí Te veo Sí, 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 sí ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¡Eh! ¡Que está aquí Raptor! ¡Voy cerca tuyo! ¡Raptor! Oye, es que me adelantáis los dos ¡No vale, que ya tengo inencia! Vale, ya estoy, ya estoy ¿Qué pilla el rebufo, Esparta? Creo que se viene el salto más épico de GTA, ¿eh? ¡Se viene el salto más épico de GTA! ¡Vamos! ¡Vamos! Y recordar Que todo lo que sube ¡Baja! ¡Baja! ¡Épico, épico, épico! ¡Vamos! ¡Es el mejor no es épico! ¡Súper salto! ¿Qué es esto? ¿Qué pasao? ¿Qué ha pasado? ¿Dónde está? ¡No estoy desexportado! ¡Corre! ¡Venga, chicos! ¡Segunda vuelta! Que no es broma ¿Te imaginas que se... Veo la meta, veo la meta justo delante ¡Quinta! ¡Quinta! ¡Ahora veo! ¡A ver! ¡No quiero ir demasiado rápido porque... Menos mal que no iba demasiado rápido ¡No! 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 ¡Pero yo sí! ¡Dime que te has caído! ¡Mira atrás y confirma, Esparta! ¡Mira atrás y confirma! ¡Tú es peor este morio! ¡Ese fue en las tres juntas! ¡Ese fue en las tres juntas! ¡No! ¡Que rato está detrás! ¡Vale, a ver, a ver! ¡Pero es que esto es muy complicado! ¡Creo que tenemos un nuevo ganador, chicos! ¡No es complicado! ¡Es sencillo! A ver, a ver, a ver... ¡Mike! 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 ¡Papu! ¡Papu! ¡Yo controlo! ¡Confía en mí! ¡Yo controlo! ¡Adiós! ¡Pringaos! ¡Me lo he pasado! ¡Pringaos! ¡¿Qué?! 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 ¡Nooo! ¡Pero, pinche Esparta! ¿Pero cómo lo has hecho? ¿Lo has hecho lento o rápido? ¡Recto! ¡Recto! Tuve recto pegado a la derecha, a toda velocidad. ¡Sin pensarlo! ¡A toda velocidad! ¡Pegado ahí en medio! ¡Por la parte roja! ¡Voy a confiar en ti, eh! ¡Pero porque no quiero quedar como... ¡Para ganarme a Raptor! ¡Para ganarme a Raptor! ¡Confía! ¿Cómo es que para ganarme a Raptor? ¡Ah, vale! ¡Ah, que no hace falta girar! ¡Me cago! ¡Me cago en la zona roja! ¡Me cago! Bueno, que aún así la lío. ¡Que aún así la lío! ¡Y te ganará Raptor! ¡Y te ganará Raptor! ¡No! ¡Controlo! ¡Raptor! 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 ¡Se ha salido! ¡Se ha salido! ¡Se ha salido Raptor! ¡Me he caído! ¡Todo lo demás no importa! ¡Tú vas por la roja recto! ¡No toques nada recto! ¡No toques nada recto! ¡Solo lo W! ¡Me tengo que centrar súper centradísimo! ¡Solo lo W! ¡Solo lo W! ¡Solo lo W! ¡Voy a confiar en ti Esparta! ¡Voy a confiar en ti Esparta! ¡Sí que lo tengo! ¡Y Raptor no tiene nada que hacer! ¡Ni me rebufo puede con él! ¡No puedes hacer nada Raptor! ¡Orgulloso de ser Raptor! ¡Orgulloso de ser Terclero! ¡Orgulloso de ser Terclero! ¡Orgulloso de ser Terclero! ¡Porque es Terclero! ¡Porque es Terclero! ¡Porque es Terclero! ¡No! ¡Lacos de manco! ¡He quedado segundo! ¡Hemos tardado una hora y trece minutos! ¡La gente dirá! ¿Qué? ¿Cómo? ¡La magia de la edición! ¡Chavales! ¡La magia de la edición! Espero que os haya gustado esta carrerita Que lo hayáis visto hasta el final ¡Dad like para demostrar que lo habéis visto hasta el final! ¡Raptor! ¡Esparta! 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 ¡Esparta!